No lloro, no lloro, diente por diente, así se vive esta guerra permaneciente. Bárbara de Regil admite que las grabaciones de la segunda temporada de Rosario Tijeras fueron tan intensas que terminó exhausta, sobre todo porque para darle realismo a su personaje prefirió hacer ella misma las escenas de acción, sin recurrir a una doble, por más riesgo que esto presentara. ¿La segunda etapa fue más fuerte? Fue desgastante, más que la primera. La primera, había días en donde yo iba a filmar y estaba todo el día escenas de plática, que con Antonio, que con Emilio, la segunda no, la segunda llamados en Minas, llamados en Hidalgo, llamados en Teques, llamados en Texcoco, porque aparte yo soy de las que no, no, yo lo hago, yo lo hago. Aventadísima y pues sí, a veces llegaba a mi casa y toda moreteada, porque pues también corriendo, me desgarré la pantorrilla, me moreteaba los brazos porque pelea, se pelea con hombres. Entonces, obviamente por más que quieras frenar el golpe, y aparte yo que soy muy intensa, si los daba, terminamos todos moreteados, luego a veces ya te ponemos colchones así estos y yo no sé, me voy a ver bien brazona, mejor así, y terminaba muy mal de los brazos. He hecho muchos proyectos y termino perfecta y como si nada, solo con Rosario termino y me pasan cosas tontas, pero me pasan, o sea, en la primera una cosa hormonal de 28 días, como yo, como en cuarentena de embarazo. Y en la segunda terminé igual, estómago, así, pero es de nervios, es de, pero no nervios míos, es, como le meto mucha verdad a Rosario, yo termino, aunque le diga a mi cuerpo, respira, no estudio, no estudio el problema, termino comiéndome muchas cosas, entonces de pronto es como, uy, ¿qué me toca hacer? ¿Fingir que lloro? Y después digo, no, 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 vamos a hablar al público algo, algo bueno. Entonces, respira profundo y ahí va el llanto. Pero, ¿en qué se identifica Bárbara hoy en día con su personaje? En Rosario es como yo, es de esas mujeres que les pasan cosas y no se echan para atrás, al contrario, se echan para adelante y aprenden más y quieren ser más fuertes. Entonces, todo lo que le pasa a Rosario en la primera, cómo termina, que se muere su hermano, que aquí, que acá, que Emilio, que todo, empieza con algo, un clic que se le dispara, que es como más fuerte, ¿me explico? No, no, no es hecha para atrás, eso me encanta de ella. Entonces, sí, aprende y tiene una sed de saber más y de querer más y de ser más, de imponer más. Y como siempre es muy enamoradiza, ya saben. Y confiesa que con todo y que está muy contenta con el resultado de la segunda temporada, lo que más anhela hoy en día es convertirse en madre. Hoy te digo que me muero de ganas de ser mamá y que lo sigo posponiendo por Rosario Tijeras. No sé, pero lo sigo posponiendo. Bárbara atendió a nuestras cámaras en medio de la grabación de los promocionales de Rosario Tijeras, cuya segunda temporada llegará al aire por Azteca 7 el próximo 27 de agosto. Gracias. 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 Gracias.